Hoy tenemos, digamoslo así, el honor de recibir una de las mejores arqueólogas que tenemos aquí en España, que ya es Merche. El título de la conferencia es La resistencia de los vascones a la conquista romana, mito o realidad, pues ya voy indicando que tiene más de mito que de realidad. La resistencia de los vascones. Porque efectivamente no hay en las crónicas romanas, grecoromanas, ni una sola mención posterior ni anterior a la resistencia de los vascones a Roma. Sí de los cántabros, pero no hay ninguna de los vascones. Algo sobre los vascones en el contexto de las guerras cántabras. En el país vasco no había habido romanos, porque los... Habíamos conseguido ser la aldea de Asteris y de Obelis y rechazar una y otra vez a las legiones romanas con mucho éxito por nuestra parte. En Navarra, los hallazgos romanos, la arqueología, pues va a ir demostrando que no había habido resistencia, porque los restos romanos aparecían al arar los campos y en cantidad de lugares. Y eso pasó también a partir del siglo XIX. Se crecieron muchísimo los hallazgos arqueológicos romanos en Álava. Entonces, ¿qué resistencia si en Navarra había muchos restos romanos arqueológicos, pero además muy contundentes, y en Álava también? Entonces, llega Julio Caro Baroja, un antropólogo, y diseña una nueva teoría, que decimos una teoría, un binomio, que dice, no, 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 lo que pasa es que la vertiente mediterránea, ese sí que fue un ámbito en el que hubo ciudades, en el que hubo una red viaria, hubo una colonización romana. Pero en la vertiente cantábrica, en la vertiente cantábrica, no. Los romanos, es más, organizaron el territorio teniendo en cuenta ese medio ambiente, y en la zona mediterránea cultivaron cereales, construyeron ciudades, una red viaria, pero en la zona cantábrica, no. Y por eso es el modelo bipolar, o el modelo binario de Saltus y Ager, que lo crea Julio Caro Baroja, a partir de los años 40, del siglo pasado. Y lo crea basándose en una mención de Tito Livio, que dice, bueno, pues eso, que Sertorio se dirigió con su ejército a través del territorio de los vascones, y dice que, y cita el Ager Vasconon. Y, con respecto al Saltus, a ver si está ahí la mención, el Saltus es una mención de Plinio, es una mención que dice que, desde el Pirineo, por el océano, y hace una descripción. Entonces, Julio Caro Baroja coge el Ager Vasconon de Tito Livio y lo extrapola a la zona, a la vertiente mediterránea del País Vasco. Y coge el Saltus, el Vasconon Saltus, de Plinio, y lo extiende a la zona Cantábrica. Y así ya, pues todos contentos, porque como en Navarra hay restos arqueológicos romanos, y en Álava también, y en Guipuzcoa no, y en Vizcaya tampoco, pues ya está, tenemos el Saltus y el Ager. Pero hubo quien empezó a darle vueltas a la posibilidad de que fuera Irún y encontró los primeros testimonios en la necrópolis de Santa Elena. Eso a comienzos de los 70. Esta es la necrópolis de Santa Elena, que además este hombre tuvo el acierto de integrarla en la ermita para que fuera visitable, pero esto es de comienzos de los 70, y pasó mucho tiempo hasta que empezaron a haber otros registros arqueológicos romanos en Irún. Esto es Santa Elena, y como está integrada además la necrópolis en la ermita, con su pequeño museo, etc. Y este era el referente, el único referente que había, pero vamos a ir viendo que según avanza la investigación aparecen las termas. Lo que son, bueno, pues ese edificio característico de los baños pues aparece finalmente gracias a esos planos de topografía arqueológica. Por ejemplo, es un pavimento clásico de Opus Spicatum porque es formando una espiga, y de ahí del nombre de Spicatum, ¿no? Y esta es una gran sala fría, es un frigidarium, pero al lado están las salas calefactadas, o sea, en ese lugar que había aparecido una necrópolis, conforme se intensifican las investigaciones, partiendo de un modelo de arqueología urbana, y se consigue relacionar el asentamiento con lo que han comentado antes Javier y Lino con la minería romana de la Peña de Aya. Pues allí donde hay un yacimiento minero de importancia, en este caso de arena argentífera, hay explotaciones romanas, porque es el interés de Roma. O sea, Roma va a obtener beneficios de los territorios conquistados. Y en este caso, la galena argentífera, como hay aquí, para obtener plata, es uno de los principales recursos. Y claro, una minería como la que se dio en todo el entorno de la Peña de Aya, es lo que explica el asentamiento de Ollaso en la desembocadura del Vidasoa, pero no en primera línea, a seis kilómetros de la desembocadura, por la presencia de un puerto, que efectivamente, cuando se descubrió, pues se conocía el muelle de Ampurias y nada más en la península. Por eso he dicho que me tocó ponerme al día de manera forzada porque el descubrimiento del puerto nos obligó a hacer una carrera, pero, bueno, pues muy acelerada para poder ponernos al día. Y ahora vamos a ir viendo cosas ya de Ollaso, que conforme han avanzado las investigaciones y ha sido el punto de inflexión para acabar de aceptar la presencia romana en estos territorios del Saltos. Por ejemplo, ahora sabemos que el inicio de la ocupación es militar, son legionarios de Cácer Augusta los que llegan hasta Ollaso prolongando la vía que viene desde Tarragona uniendo el Mediterráneo con el Atlántico en Ollaso. Y aquí tenemos la prueba porque es un tipo de plato que se fabricó en la zona de Pisa, que es la cerámica, la sigilata aretina, y que viene con los ajuares militares de esta avanzadilla que va construyendo la red viaria y que va también poniendo en activo las minas. Y el gran descubrimiento que cambia totalmente la... que contribuye a cambiar la opinión es las instalaciones, las infraestructuras portuarias, el varadero y demás que aparece a finales del 92, en el invierno del 92 al 93, gracias, como he dicho, a esa topografía arqueológica. Aparece muy bien, en muy buen estado de conservación todas estas estructuras y no solamente Ollaso ha servido y el puerto para cambiar el equipo, la oferta o eso es, las instalaciones arqueológicas de Guipúzcoa, sino, como decía, esa percepción con respecto a la presencia o a la resistencia. Vamos a, simplemente, sí, por, así como una galería de imágenes del puerto, el primero que apareció, luego, y ahora, sin ir más lejos, pues en San Sebastián también han aparecido los restos romanos. Irulegui ha sido ya la gran bola de nieve que ha arrastrado pues toda la oposición a considerar el pasado romano de los vascones como algo ya, bueno, esa resistencia desapareció, ahora ya es algo natural. Hubiera sido posible la supervivencia de los vascones y su identidad cultural si no se hubieran integrado en el mundo romano. Yo creo que la raíz de la, o sea, la clave para entender por qué sobrevivieron los vascones y por qué, además, se fortalecieron de tal forma que luego la tardó a antigüedad. pues, pues ahí aprovechan esa bisagra de falta de poder entre lo que es el mundo franco y lo que es el mundo visigodo y hay generan su propio territorio pujante porque, claro, es que Roma es una especie de, de, de máster intensivo que trae todo lo que es Oriente, el, el dominio cultural de Oriente lo traslada a Occidente y los vascones en esa integración pues se hacen con todos esos instrumentos de supervivencia pero instrumentos de supervivencia que es desde la teja hasta la, pues no sé, la construcción de clavos, no sé, o los métodos de pesca o de construcción naval, cualquier, claro, el salto que hay tecnológico de una sociedad indígena a una sociedad integrada en el mundo romano es abismal y los vascones se integraron y, y además tuvieron la oportunidad de reciclarse, bueno, no sé si es la palabra, no sé si se puede decir eso, pero yo sí creo que esa integración les da luego la capacidad para poder seguir avanzando en la historia y su lengua les acompaña. ¿Qué es lo que he dicho? Los francos no llegan hasta el Pirineo y los visigodos tampoco, entonces eso es, los vascones que se han integrado en Roma y que conocen, bueno, que han adquirido unas destrezas de todo tipo en esa situación pues se hacen fuertes. Pero bueno, también quiero apuntar una cosa, en Pamplona se ha excavado la necrópolis musulmana probablemente más amplia de todas las conocidas hasta ahora, una macbara de cientos de enterramientos en la plaza del castillo y ahora tenemos un instrumento que es la paleogenética, los estudios de ADN y de la misma manera que Libby revolucionó el mundo de la arqueología con las dataciones absolutas de carbono 14 pues ahora la Universidad de Boston gracias a la Universidad de Boston y a otros agentes disponemos de una herramienta que es el estudio genético. Bueno, se ha estudiado el conjunto me parece que son trescientos y pico enterramientos esqueletos de las personas enterradas ahí y también de una necrópolis contemporánea la necrópolis del Condestable. Bueno, por ejemplo, hay mujeres enterradas en la necrópolis musulmana que siguiendo la costumbre creo que es de los bereberes y digo creo porque no puedo asegurarlo se han afilado los dientes se los han limao que es una costumbre típica de los pueblos que vienen con la conquista musulmana están enterradas allí bien pues son vasconas el ADN dice que son indígenas que son de allí que son son vasconas que pues por supuesto pues se han integrado en la comunidad musulmana hasta el punto que se han limado los dientes pero en la necrópolis del contestable que es la necrópolis de los locales que es una necrópolis de estas de ajuares germánicos pues las placas de cinturón las hachas franciscas y todo eso pues hay una persona que tiene me parece que son nueve anillos con nueve anillos bueno y ¿qué llevan inscritos esos anillos con los que se ha adornado una persona de la élite local alá clemente y misericordioso en Cúfico eso es el siglo octavo en Pamplona entonces bueno pues gracias al ADN también pues se le está dando la vuelta a montones de cosas y vamos a hablar ya de de las poblaciones esteparias de la edad del bronce y todo eso porque ahí ya la revolución es absoluta entonces bueno pues con respecto con respecto a lo que se estaba hablando de la persistencia de la euskera frente a la desaparición de otras lenguas que pueden ser pues las lenguas de los cántabros astures o los pueblos en la zona de Galicia ¿no? puede ser que exista una una influencia el que digamos ha existido tradicionalmente un fortísimo matriarcado en la cultura vasca y que digamos que ese matriarcado el el ámbito familiar digamos que tienda a mantener ciertas costumbres y entre ellas aspectos culturales como puede ser el agua perdón el habla frente a otras igual culturas que no tenga tanto predominio la 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 mujer y al contrario sea más el varón el que o sea haya más un patriarcado y eso haga que en el ambiente familiar no se perpetúe por ejemplo la lengua podría influir voy a ser radical lo siento pero para que algo como una lengua se mantenga se necesita poder y ya lo siento pero el poder no ha estado en nuestras manos así de radical muy bien aquí está muy bien gracias Gracias.